1 Samuel capítulo 16 Dijo el Señor a Samuel ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel Llena tu cuerno de aceite y ven Te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey Y dijo Samuel ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría El Señor respondió toma contigo una becerra de la vacada Y di a ofrecer sacrificio al Señor he venido Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer Y me ungirás al que yo te digere Padre gracias por tu palabra en el nombre poderoso de Jesucristo Gracias Háblanos ahora Señor a través de la escritura Y que cada pasaje toque nuestro corazón en el nombre de Jesús Amén El mensaje se llama Cuida la unción del Espíritu Santo ¿Cómo se llama? Cuida la unción del Espíritu Santo En este momento el pasaje que leo es cuando Samuel es enviado por Dios Para ir a ungir al siguiente rey de Israel Que era David El primer rey fue Saúl Saúl fue ungido también por Samuel Cuando Saúl fue ungido Recuerdan Que También fue Vertido aceite sobre él Y cuando él fue ungido Dios mudó el corazón de Saúl Y Saúl profetizó entre los profetas O sea la unción del Espíritu Santo Nos habilita Nos empodera Nos capacita Nos da el poder de Dios Para desarrollar la obra de Dios Aquí en la tierra Pues Saúl fue ungido Pero a causa de su rebelión De su desobediencia Él desechó la palabra del Señor Y Dios a él lo desechó Por causa de no obedecer la palabra Y Dios se buscó un hombre conforme a su corazón Ese hombre es el rey David David para este entonces Era un jovencito Que cuidaba las ovejas de su padre Y ahí su padre tenía otros hijos Y David era el menor de ellos Pues Dios dice Que él se ha provisto rey Para Israel Y llama al profeta Samuel Y dice Me ungirás Al que yo Te dijere Es Dios Quien elige las personas Que él quiere usar Es Dios Quien llama A cada persona Para ministerios Para darles Encargos Dios te está llamando a ti Posiblemente hoy Dios hoy te puede ungir Con un propósito Ahora David fue ungido por rey Ahí Pero él no fue rey activo Hasta después de muchos años Después Porque el rey desechado por Dios Que era Saúl Siguió fungiendo como rey Porque Dios Nos pasa por procesos Dice la escritura Que cuando llegó Samuel A casa de Isaías Para ungir al siguiente rey Le fueron presentados Los hijos del rey En primera de Samuel 16 Dice Y aconteció Que cuando ellos Vinieron Él vio a Eleab Y dijo De cierto Delante del Señor Está su ungido El Señor Respondió a Samuel No mires a su parecer Ni a lo grande De su estatura Porque yo lo desecho Porque el Señor No mira lo que mira el hombre Pues el hombre Mira lo que está Delante de sus ojos Pero el Señor Mira El corazón Samuel vio Un joven Alto Guapo Este es el ungido No es Este no es Y así pasaron Los demás hermanos Y ninguno era Oye ¿Tienes otro hijo? Le pregunta Samuel A Isaías Papá de David Ah Sí Tengo uno Que está Con las ovejas El menor Verso 11 Entonces Dijo Samuel A Isaías Son estos Todos tus hijos Y él respondió Queda uno El menor Que apacienta Las ovejas Y dijo Samuel A Isaías Envía por él Porque no nos sentaremos A la mesa Hasta que él Venga aquí Envió pues por él Y le hizo Entrar Era rubio Hermoso De ojos De buen parecer Entonces Dijo el Señor Levántate Y úngelo Porque este Es Y saca su cuerno De aceite Y se lo vierte En la cabeza Ahí está el cuerno ¿Cuántos quieren aceite? Yo quiero ese aceite Sobre mi cabeza Aleluya A partir de ese momento Que David Fue ungido Todo le cambió En un Instante Verso 13 Y Samuel Tomó el cuerno Del aceite Y lo ungió En medio De sus hermanos Y desde aquel día En adelante El espíritu Del Señor Vino Sobre David Se levantó Luego Samuel Y se volvió A ramá Pero Subraye Desde aquel día En adelante El espíritu Del Señor Vino Sobre David La Biblia Me está dando A entender Que a partir De ese momento Dios Empezó a habitar En él Permanentemente Cuando tú Recibes Al espíritu Santo El bautismo Con el espíritu Santo Eres lleno De Dios Dios es More en ti Dios está Dentro de ti Estás ungido ¿Cuántos están Ungidos aquí? Hágalo por fe Pero digo Estoy ungido Amén Tomen la palabra David Estaba lleno Del espíritu Santo ¿Cómo quiere Dios que estemos Nosotros? Llenos Del espíritu Santo ¿Qué estaba Ocurriendo? Entonces David Fue Transformado Él era un Hombre Diligente Trabajador Responsable Pastor de Ovejas No era un Flojo Dios no Llama Flojos Dios llama Diligentes ¿Aspira a Servir a Dios? Sé diligente Madrúgale Llega temprano A la iglesia A las 7 Abrimos aquí Si usted quiere Servir Hay mucho Trabajo O a las 7 De la mañana Los domingos Entre semana Pues también Tenemos horarios Tempraneros Hay que Ser Diligentes Pero no es suficiente Se requiere la unción Primera Samuel 16 14 Dice El espíritu del Señor Se apartó de Saúl Mientras vino sobre David Dice Que se apartó de Saúl Y le atormentaba Un espíritu malo De parte Del Señor Saúl Había sido ungido Años antes Pero debido a su Desobediencia Porque él Desechó la palabra Dios a él lo desechó Y entonces Se apartó El espíritu Del Señor De él Y vino De parte de Dios Porque Dios lo permitió Un espíritu malo Que le atormentaba Saúl seguía siendo rey Y dijo a sus siervos Búsqueme un hombre Que sepa tocar Entonces llamaron Ah Isaí Tiene un hijo Que sabe tocar Es vigoroso Es fuerte Es hombre de guerra Prudente En sus palabras Es hermoso Y es más El Señor está con él Verso 18 Y envió Saúl mensajeros Y fueron por David David estuvo En el palacio Del rey Él entró Para tocar Para alabar Al Señor Y cuando Él alababa Al Señor La gloria Descendía Y los demonios O el espíritu Que oprimía A Saúl Se iba Cuando estamos Aquí en la iglesia Adoramos al Señor Todos los que tocamos Instrumentos Me incluyo Por fe Porque tengo uno Que se llama Garganta ¿Cómo se llama? Cuerdas bucales Todos los que aquí Cantamos Tocamos aquí Algún instrumento Tenemos que estar Consagrados Para Dios Nosotros No somos músicos Que adoramos La música Somos adoradores Adoramos a Jesús Usamos instrumentos Que está Consagrados A Dios Nosotros No vamos a Prestar este instrumento Para tocar Una música Del mundo Ni ninguna guitarra Todos los que estamos Aquí Sirviendo al Señor En el altar Tenemos que cuidarnos Vivir Vidas Santas Apartadas Todo el que Separa en este lugar Tiene que estar Apartado para Dios Separado Para Dios Porque este no es Una Esta es una Adoración Realmente a Dios Lo que aquí Ofrecemos Y que queremos Que Dios se agrade De lo que Hacemos aquí Cuando cantamos Cuando tocamos Cuando nos Humillamos Saúl Era oprimido David Tiene la unción La unción Del Espíritu Santo Te habilita Para que seas Un adorador En espíritu Y en verdad David Es conocido Como el dulce Cantor De Israel De Israel Un nombre Que compuso Muchos salmos Expresiones De gratitud A Dios Adoración A Dios Tenía un corazón Sensible A la voz A la voz del Espíritu Era sensible Valoraba Al Espíritu Santo Amaba Al Espíritu Santo Tenía unción Sabe usted Sabe usted que Cuando alguien Toca Y está apartado Para Dios Cuando tocas Algún instrumento Estás profetizando Con ese instrumento Cuando agarras La guitarra Les suenas Voy a decir Les ráscalas Estás profetizando Con esos instrumentos Cuando estás Con la batería Estás haciendo Guerra espiritual También Cuando estás Cantando Estás declarando La gloria De Dios Con estas Cuerdas Bucales Pues David Era un hombre Apartado Para Dios Amaba A Dios David Fue llevado Al palacio Del rey Y después Entiende Tiempo Iba a su casa Con su padre Y después Israel estaba En guerra Con los filisteos Primera Samuel 17 Y venía Un paladín Un gigante Goliat Cada mañana Y confrontaba A Israel A todo el ejército Y les dijo Quiero un hombre Que pelee conmigo Si me vence Seremos sus siervos Pero si les venzo Ustedes serán Nuestros siervos O sea Esclavos Y todo Israel Estaba atemorizado Y Saúl También Porque si Dios Ya no está contigo ¿Qué creen? Si nos damos cuenta Cuando Dios No está con nosotros Si nos damos cuenta ¿Qué viene? Miedo Ay ahora ¿Quién me va a defender Si estoy solo? Tenía gran temor Saúl Saúl ganó Grandes batallas Cuando andaba bien Pero ya no estaba bien Y ahora tenía Temor Él Y todo su ejército Y Saúl le dice A David David Ve con tus hermanos Lleva estos alimentos Y fue David Y al llegar allá Pues va saliendo El grandulón A gritarles A los de Israel Y a ofenderlos Con palabras Y dice David ¿Quién es este Incircunciso? Que está desafiando Al pueblo de Israel ¿Quién es? Es el Goliat Yo lo voy a confrontar Tú Tú eres un chamaco Su hermano le dijo No vete Con esas pocas ovejas Que tienes allá En el campo Vete allá Con las ovejas No, no, no Yo lo voy a confrontar Y va con Saúl Con el rey El rey atemorizado Dice Yo lo voy a enfrentar ¿Tú? Sí, yo Ah, bueno Lo convenció Le puso su armadura Dice No, es que esto No, no No me hallo con esto El rey Se la quita Dice Yo Peleo contra osos Leones Defiendo mis ovejas Las destazo Con la mano Yo voy a enfrentar A Goliat Tomó cinco piedras Y Enfrentó a Goliat ¿Se acuerdan de la historia? Y el filisteo En Primera de Samuel 17 43 Dice Y dijo El filisteo a David Ya cuando estaba Enfrente a él Soy yo Perro Para que vengas A mí con palos Y mandijo David Por sus dioses Dijo luego El filisteo a David Ven a mí Te daré Tu carne A las aves del cielo Y a las bestias del campo Entonces David Dijo el filisteo Tú vienes a mí Con espada Y lanza Y cabalina Mas yo vengo A ti En el nombre De Jehová De los ejércitos El nombre En el nombre De Jehová De los ejércitos El Dios De los escuadrones Israel A quien tú has Provocado Y le profetiza Jehová Entregará hoy Te entregará hoy Mi mano Y yo te venceré Y te cortaré La cabeza Y daré Hoy los cuerpos De los filisteos A las aves del cielo A las bestias De la tierra Y toda la tierra Sabrá Que hay Dios En Israel Le da la gloria A Dios Y lo confronta Toma la onda Agarra la piedra Sas Le pega en la frente Cae al piso Corre David Era muy diligente Corre Le quita la espada Al gigante Al gigantón Tenía fuerza Estaba agarrudo Y le corta la cabeza Y la agorra Va por las greñas Aquí te tengo Y va por la recompensa Oh rey Aquí está Aquí tengo a Goliat Dame la recompensa ¿Cuál era? Su hija Mical David venció Un gigante A partir de ese momento Ese hombre Se hizo famoso Su fuerza No La unción Que estaba en él La unción Que estaba en Sansón Es la unción Que estaba en David Una unción De poder Para vencer gigantes Después se oía Una declaración así Saúl mató A los miles Y David A los diez miles Y tuvo Mucho celo Saúl Sobre David Y empezó La persecución Para David ¿Sabes que la unción Te puede provocar Persecución? ¿Cuántos quieren unción? Vine acompañada A veces de persecución ¿Se acuerdan de eso? Vean hechos ¿Estaban todos ungidos? Sí Estaban ungidos ¿Y qué había? Eran perseguidos Porque hay gente Que no entiende La unción Dice ¿Qué te pasa? Está tan loco Pero mire Dios está con usted David A partir de ese momento Que venció a Goliat Y fue promocionado Por Dios Y como que Empezó a levantarlo Como el siguiente rey Empezó a ver Como el siguiente rey Que vencía A los enemigos De Israel Como que Saúl Digo No, no, no No puede ser Empezó a querer Matarlo Lo quiso matar Con una lanza Pero David Hizo amistad Con su hijo Jonathan David fue perseguido Por muchos años Y David Fue bien Respetuoso De las autoridades David Nunca levantó La mano Contra Saúl Era un ungido Lo reconoció Como un ungido De parte de Dios Dice No, no Yo no voy a entrar La mano Contra el ungido Del Señor En una ocasión Lo tuvo así Para matarlo Y nomás le cortó Tantito así Un cachito De su De su manto Y sintió Como que Como que No está bien Lo que hice Y le mostró Mira David Mira Saúl Yo Pude haberte matado Pero no lo hice Porque te amo David me enseña El respeto A las autoridades Que no somos jueces Sino que Debemos orar a Dios Ahora Yo no quiero esa persecución Pero Viene a causa De la unción David Ganó muchas batallas Muchas victorias Venció gigantes Pero por eso El mensaje de hoy Tenemos Que cuidar Lo que Dios Nos ha dado Tenemos Tienes Tengo Conjugamos el verbo Todos Tenemos Que cuidar La unción Que Dios Nos ha Dado Cuidar La relación Con el Espíritu Santo Porque lo podemos Contristar Lo podemos Apagar Lo podemos Ignorar Podemos creer Que ya somos Tan fuertes Que no lo ocupamos Y vivir Una vida Independiente El rey David Ganó muchas batallas Creció Dios El reino De Israel De Judá Tenía Gran liderazgo Era un hombre De guerra Un ejército Grande Fuerte Un hombre Reconocido Pero un día Segunda de Samuel Un día En el capítulo Once Un día Se descuidó Yo creo que Esto es algo Que tenemos Que cuidar Nosotros Dice la palabra Aconteció Al año siguiente En el tiempo Que salen Los reyes A la guerra Que David Envió A Joab Con él A sus siervos Y a todo Israel Y destruyeron A los Amonitas Y sitiaron A Rabah Pero David Se quedó En Jerusalén No fue A la batalla Y sucedió Un día Al caer La tarde Que se levantó David De su lecho Y se paseaba Sobre el terrado De la casa real Y vio Y vio Desde el terrado A una mujer Que se estaba Bañando La cual era Muy Hermosa Un poco Llamativa ¿Verdad? Envió David A preguntar Por aquella mujer Y le dijeron Aquella es Bésame Bésame Hija de Eliam Mujer de Urias Eteo Y envió David Mensajeros Y la tomó Y vino a él Y él durmió Con ella Luego ella Se purificó De su inmundicia Y se volvió A su casa Y concibió La mujer Y envió Hacerlos A ver a David Diciendo Estoy Encinta David Un hombre de guerra David Un ungido De Dios Hermanos Lo que la vida Me está enseñando Es que No porque Yo sea un ungido O tú Estés ungidísimo Vas a descuidarte Tenemos que cuidarnos La unción Es de Dios Él Es quien Nos ha ungido Él ha vertido Aceite En mi vida Yo soy un depósito Tú eres un depósito Dios ha depositado Su aceite En ti Pero David Un día Se relajó Dice Vayan a la guerra Ustedes Yo me quedo en casa Me quedo en el palacio Se levantó tarde Significa que él Estaba relajado Tranquilo Se levanta por la tarde Sale al balcón Relajado el hombre Bien dormido Bien comido Bien El rey Todo bien Levanta la mirada Que es aquello De una mujer Hermosa Una mujer Imprudente ¿Cómo se va a bañar ahí A la vista De los demás? Aunque estaba en el balcón Quiere decir que no se veía A la hora Así De así no se veía Pero de arriba Si se veía Yo veo aquí Que hay una mujer Que no tuvo Prudencia Pudor Cuidado Ahora Hay que ver la cultura Pero el asunto es ¿Cómo lo aplico Hoy día? Mujeres Aquí tenemos Encuentros de hombres Y encuentros de mujeres En los encuentros de mujeres Pues el tema De sanidad sexual Se les habla Claramente Sobre este tema Que la mujer Debe de vestir Con pudor Y con cuidado Para no provocar Pero bueno Es tema de mujeres Voy con los hombres En los hombres Ahí sí Ahí sí Varones Tenemos que cuidar Nuestro corazón Y cuidar Nuestros Ojos Porque El hombre Se estimula Por lo que ve Y dicen Que la mujer Por lo que oye Dicen Yo soy hombre Pero la vida Dice en Jeremías Un pasaje Bien fuerte Capítulo 5 Vamos a Jeremías Capítulo 5 Verso 8 Como caballos Bien alimentados Cada cual Relinchaba Tra la mujer De su prójimo O sea Esta habla De adulterio Como caballos Bien alimentados Cada quien Relinchaba Tra la mujer De su prójimo Esta habla De un hombre Que anda En adulterio Jesús dijo Claramente Acerca De nosotros Tan solo Con ver a una mujer Y desearla En nuestro corazón Pecamos Cometemos adulterio Que es lo que Dios Nos está advirtiendo A los hombres Cuidemos Nuestros ojos Que son las ventanas Del alma Cuidemos Donde vemos Donde podemos La mirada Quizás tenemos Que desviar La mirada Por otro lado Y no mirar Porque Los ojos Son ventanas Del alma Penetra Esto que entra Por aquí Baja acá Al corazón Y entra La maquinación Después Viene la acción Todo su proceso Les decimos A los hombres Por ejemplo Querido hombre De guerra Sale de la iglesia En tu carro Y no vino Tu esposa A la reunión O va solo Y ves la hermana Que va allá A dos, tres cuadras Caminando Cuando la lluvia Está funcionando Hay un aguacero Y no trae paraguas Y tú vas en tu carro Ay la hermana Le doy ray No te pares Dale derecho No le des ray A la hermana Se descortez con ella No te pares No es tu esposa Te vas a meter En un problema O caes en pecado sexual O te levantan Un falso Que te vieron Con la hermana X En tu carro Que no es tu esposa Consejo para los hombres Tómalo Agárralo Tómalo Es para ti Tampoco Nunca estés En privado Con una mujer A solas Al menos que sea tu esposa Pues sí Enciérrate Si gustas Pero si nuestra esposa No estés en privado Con alguien Del sexo opuesto Le voy a dar consejo No Hombre Aconseja a hombre Mujer a mujer Solo que sea un matrimonio La cosa cambia ¿No? Consejos prácticos Que harán que tú No caigas en pecado sexual ¿Qué le digo a las mujeres? ¿Les digo algo O dejo que llegue el encuentro? ¿Un avance informativo? Un avance informativo Mujeres cuiden Es que si no puedo decir Ay señor Cuiden Cómo se presentan Cuiden Sus atuendos Cuiden Su vestimenta Que honren a Dios Ya con eso Lo demás te lo descifra ¿No? ¿Está bien? No tengo la lista En la puerta Una lista que diga Aquí no entran personas Que traigan Botas largas O corbata Estoy cambiando los términos Para que no digan Que estoy diciendo De gente pobre ¿Verdad? Que no tiene para la ropa ¿No entendieron? Hay gente pobre Que no tiene para sus Faldas O sea No alcanzó la tela Aquí la iglesia La gente puede llegar Como quiera Pero Dios la va a tocar Pero si ya estamos En el evangelio Aquí hay enseñanzas Para mujeres Hay cursos Hay Doulos Mucha enseñanza Y hablamos del pudor Hablamos de la ética Ministerial Tenemos que cuidarnos Cómo Nos presentamos ¿Sí? Como le decía Dicen que la mujer Se estimula Por lo que oye Y dicen Bueno, eso sí Soy hombre Los hombres Por lo que ven Así que hombres Pongan su mano En la frente Aquí en los ojos ¿Listos? Señor Santifica mis ojos En el nombre de Jesús Amén Hágalo En serio David Era el rey De Israel Ungido De Dios Pero de pronto Vio una mujer Que era hermosa Dice Hermosa No dice que era fea Tráiganla ¿Qué provocó? ¿Qué le provocó? Un gran desastre En su vida Cuando le avisa Besabé Que está embarazada Y dice Ah, plan B Le manda una carta A Joab Rey del ejército Joab Mándame Urias Para acá Urias El esposo De Besabé Llega Urias Dígame jefe Mira Este No Dame el reporte De la guerra No, pues sí Ok Vete a tu casa A descansar Debe estar muy cansado Vete a tu casa Y aquel sale Y se queda En la puerta del palacio No se fue con la esposa Porque él pensó Lo mando a su casa Tiene noches de gloria Pues ya Está embarazada Pues tú fuiste Pero no fue así Aquel hombre No se fue a su casa Otro día Oye No, y tu casa No, no fui ¿Pero por qué? ¿Cómo voy a dejar Yo? ¿Cómo voy a estar En mi casa Con mi esposa Disfrutando la vida Mientras El arca del pacto Está allá En el campamento Y mis compañeros En guerra No, no se fue A su casa Plan B Le invitó a tomar Esa noche Tampoco se fue A su casa Así estuvo Varios días Y esto no Este hombre Era tan íntegro Era un hombre Fiel con David ¿Cómo era? Era fiel Porque Él estaba A la puerta Del palacio David dice Bueno Plan B O plan C No sé Escribe una cartita Eurías Llévala esta cartita A Joab Joab El general Se la lleva Lleva a su sentencia De muerte Pon a Urias En lo más recio La batalla Entre los hombres Más valientes Tenían batalla Con los de Amón Y lo mataron Después A David Le avisan Joab Le manda un reporte A David Llévala A David Una carta Sí, cómo no Otro mensajero Cuando el rey Ves que está enojado Que está leyendo la carta Dile Ah, por cierto Urias Eteo Ha muerto Y todo Se va a aplacar Y así fue Oye, oye Pero por qué mataron tantos Pero Urión Eteo murió Ah, bueno Unos mueren Otros viven Bueno, está bien Resuelto el problema Según él Hermanos A veces Actuamos Con suspicacia Con Malicia En nuestro corazón Si yo actúo Como cristiano Con malicia En mi corazón Malicia Maldad Para tapar un pecado Yo tengo un gran problema No soy transparente Con Dios Yo creo que Dios No está hablando ¿Verdad? Que Dios demanda Que nosotros Seamos de adeveras Dios está demandando Que seamos cristianos En verdad Convertidos A Jesucristo Podemos engañar A los hombres Podemos engañar Al que está a nuestro lado Pero nunca Engañaremos Al Dios Todopoderoso David Creyó Haber resuelto El problema Ante los ojos De los hombres Pero Dios Mira Toda intención De nuestro corazón Y sabe que Es bien importante Que como cristianos Hagamos una introspección Como llevamos Nuestra vida Y sabe que Más nosotros Los que servimos Aquí en esta casa Me incluyo Yo primero Yo debo revisar Mis motivaciones Para servir a Dios ¿Por qué? Porque se supone Que somos Los que vamos Al frente Se supone Que somos Un ejemplo Y si estamos mal Y aparentemos Aparentamos Estar bien El asunto Es con Dios Porque Dios Desechó A Saúl Yo no quiero Que Dios Me deseche Pero también Es cierto Que debo ser Honesto con Dios Y doblegar Mi corazón Decirle Dios Escudriña mi corazón Y si hay pecado En mí Yo quiero Que me limpies Porque quiero Estar contigo Por la eternidad El rey David Pensó Todo está resuelto Dice La palabra Que Dios Confrontó a David Eso fue lo bueno Lo ama tanto Que lo confrontó Y entonces Levantó un hombre Llamado Natán Que era el profeta Otro profeta Que aparece En 2 Samuel Capítulo 12 Jehová envió A Natán A David Y viniendo A él Le dijo Había dos hombres En una ciudad El uno rico El otro pobre El rico Tenía numerosas Ovejas y vacas Pero el pobre No tenía más Que una Sola corderita Que él había Comprado Y criado Y que había Crecido con él Y con sus Hijos Juntamente Comiendo Comiendo En su bocado Y bebiendo En su vaso Durmiendo En su seno Y la tenía Como una Hija Y vino Uno de camino Al hombre Rico Este no Quiso tomar De sus ovejas Y de sus vacas Para guisar Para él Para el caminante Que había Venido a él Sino que Tomó la oveja De aquel Hombre Pobre Y la preparó Para aquel Que había Venido A él Entonces Se encendió El furor De David En gran manera Contra aquel Hombre Y dijo Natán Vive Jehová Que el tal Que hizo Es digno De muerte Debe de pagar La cordera Por cuatro Tantos Porque hizo Tal cosa Y no Tuvo Misericordia Entonces Dijo Natán A David Imagínese El dedo Que usó Tú eres Ese hombre Puede ser Tú eres Ese hombre Ay Ay Tú eres Ese hombre Así ha dicho El Señor Dios de Israel Yo te ungí Y Dios Empieza a reprenderle Yo te ungí Por Rey de Israel Y te libré De la mano De Saúl Te di La casa De tu Señor Y las mujeres De tu Señor En tu seno Además Te di la casa De Israel Y de Judá Y si esto Fuera poco Te habría añadido Mucho más Te está diciendo Me has fallado David Yo te ungí Por Rey Entiende Lo que he hecho Contigo Es algo Grande Pero tú eres Ese hombre Y entonces David Confesó Su pecado Dice el verso 9 Porque pues Tuviste en poco La palabra Del Señor Haciéndolo malo Delante de tus ojos Cuando pecamos Estamos despreciando La palabra De Dios Hermanos Lo que Dios Nos enseña Es que tenemos Que honrar Su palabra Cuando pecamos Estamos desechando La palabra De Dios A Uriaceteo Heriste espada Tomaste por mujer A su mujer Y a él Lo mataste Con la espada De los hijos De Amón O sea Fuiste actor Intelectual De la muerte De David Por lo cual Ahora No se apartará Jamás De tu casa La espada Por cuanto Me menospreciaste Y tomaste La mujer De Uriaceteo Para que fuese Tu mujer Así ha dicho El Señor Y aquí yo Haré levantar El mal Sobre ti De tu misma Casa Y tomaré Tus mujeres Delante De tus ojos Y la daré A tu prójimo El cual Yacerá Con tus mujeres A la vista Del sol Y esto Se cumplió O sea Tus mujeres Serán tomadas Sexualmente Por otro hombre A la vista De todo mundo El pecado Siempre Trae Consecuencias Dios Perdonó El pecado De David Pero las consecuencias Siguieron corriendo Hermanos Algunos Piensan Todavía Que en este tiempo Pueden pecar Al rato Se arrepienten No pasa nada Y no pasó nada Pues si pasa La paga el pecado La muerte El mensaje Tiene que Provocar en mí Y en ti Temor de Dios Valorar la unción Valorar la palabra De Dios El rey David Un hombre Conforme al corazón De Dios Un hombre Con temor Reverente a Dios Un hombre Ungido Un hombre Que cantó Al Señor Un hombre Que cuando Llevó el arca Del pacto A la casa De Dios Él estableció 24 7 De adoración Cánticos Alabanza A Dios Pero un día Se descuidó Hermanos Lo que yo puedo ver En la vida cristiana Es que tenemos Que caminar con Dios Todos los días Y no depender De nuestra propia fuerza Sino el poder De Dios Del Espíritu Santo Y nunca Contristarlo Sino valorarlo Amarlo Quererlo Desearlo Cuidarlo Ser sensibles Cuidar lo que hablamos Cuidar lo que pensamos Cuidar lo que vemos Cuidar con quien Nos asociamos Porque a veces Las malas Asociaciones Nos corrompen También Tomas a Dios Pero están amigo De un rebelde Te va a brincar El demonio De rebelión Ten cuidado Los espíritus Se atraen Yo más bien Quiero ser amigo De hombres de Dios Hombres que aman Su palabra Hombres que me van A reprender Hombres que son amigos Que se ven que estoy mal Me van a exhortar Esos son los amigos Que tú ocupas Amigos que te pueden exhortar No amigos que te van A dar cova Que bien Que bien Va rumbo al infierno Pero que bien No, no, no Usted Ocupa un amigo Que le hable la verdad Usted ocupa una amiga Que le hable la verdad No una amiga Que le invita a pecar Esto es para los jóvenes Para todos Recuerdo la preparatoria Ay Dios mío No era cristiano Ni era más mundano Que nada Hoy tengo a Cristo Y sé lo que los jóvenes Pasan Me imagino Es otra temporada Lo que pasan En las universidades En los trabajos La maldad Se ha multiplicado David Tuvo que enfrentar Todo esto Y el Señor Le reprende Tremendamente Y dice Verso 12 Porque tú Lo hiciste en secreto Más yo Haré esto Delante de todo Israel A pleno sol Entonces Dijo David A Natán Pequé yo Contra el Señor Esto es importante Hermanos Cuando Saúl Fue confrontado Jamás Digo Pequé contra Dios Digo Mira 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 Samuel Honrame Delante del pueblo Honrame Honrame O sea No se trata De eso De qué te sirve Que yo te honre Y para aparentar Una vida Intachable Cuando Dios Te ha rechazado David dijo He pecado Contra el Señor Y es la misma actitud Que tú y yo Tenemos que tomar Cuando pecamos Es que la mujer Que me diste No es que Mira Algunos dicen Es que pequé Porque mi esposa Pues X, Y, Z No hay justificante Hermanos Es que pequé Porque es que No sé No quiero decir cosas No quiero dar ideas Pero siempre buscamos Una justificación David dijo Pequé contra el Señor He pecado Contra Dios Natán le dijo A David También El Señor Ha remitido Tu pecado No morirás O sea Te ha perdonado No vas a morir Más Por cuanto Con este asunto Hiciste blasfemar A los enemigos Del Señor El Hijo Que te nacerá Ciertamente Morirá Y el niño murió David oró Oró Y el niño murió Hermanos Que nos enseña La palabra de Dios La unción Es de Dios Cuando viene El Espíritu Santo Es un regalo De Dios Sobre tu vida Dios deposita En ti Unción Te pone aceite Su presencia Ahora voy a cuidar El aceite Esto cuesta Los que tenemos Más de 5 años De cristianos Sabemos que esto cuesta Porque digo 5 Por algo dice la Biblia Que el hombre Puede dejar El primer amor Quiere decir Que uno Puede estar Enamorado De Dios Y uno No le importa Nada Deja todo Pero después Puede pasar Lo que David Que está relajado Ya la hice No Sigue caminando Con Dios Pon aceite En tu lámpara Métale leña Al fuego Para que no se apague El fuego De Dios En tu vida La vida cristiana Es una vida De perseverancia Cuantos miles Se han apartado Del camino Por eso Haremos este evento De avivamiento Porque queremos Que esos miles Vuelvan A la casa De Dios Vuelvan Al camino Yo me encuentro Tantos hombres Afuera del mundo Que me cuentan Sus historias Dios me usó Para esto Para lo otro Gloria a Dios Y donde Estás ahora Tienes que Volver al camino La unción De Dios Pero tú Decides Por eso Usted va a orar Cada mañana Dame temor Señor En mi corazón Para no negarte Para no ofenderte Para no dejarte Dame temor Respeto Temor De reverencia De respeto De honra En el salmo 51 Y vamos Aterrizando David Expresa Una carga En su corazón Ten piedad De mi Oh Dios Conforme A tu Misericordia Conforme La multitud De tus Piedades Borra Borra Mis rebeliones Lávame Más y más De mi maldad Límpiame De mi pecado Porque yo Reconozco Mis rebeliones Y mi pecado Está siempre Delante De Mí Contra ti Contra ti Solo He pecado Y he hecho Lo malo Delante De tus ojos Para que Seas reconocido Justo En tu palabra Y tenido Por puro En tu juicio Y aquí En maldad He sido formado Y en pecado Me concibió Mi madre Y aquí Tú amas La verdad En lo íntimo Y en lo secreto Me has hecho Comprender Sabiduría Purifícame Con hisopo Y seré limpio Lávame Será más blanco Que la nieve Hazme oír Gozo y alegría Me brinco Al verso 11 No me eches Verso 10 Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Repita conmigo Verso 10 O a la cuenta de 3 Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Y renueva Un espíritu Recto Dentro de mí Verso 11 Vuélveme el gozo De tu salvación Ah no Así No me eches Delante de ti Y no quites de mí Tu santo espíritu Todos juntos Este es el pasaje medular No me eches Delante de ti Y no quites de mí Tu santo espíritu Que veo ahí Veo una desesperación En David Señor Perdóname Y no quites de mí Tu santo espíritu Como dije hace un rato Cuando Ya Dios no está contigo Tú lo sabes Cuando está contigo También lo sabes David está diciendo Señor Señor Ten misericordia Y no quites de mí Tu santo espíritu O sea No quites de mí El aceite No quites de mí El depósito Ten misericordia Porque el hombre Sin Dios Está perdido El hombre sin Dios Está hueco Imagínense Un hombre hueco Sin vida Pero David Pero David oraba Ten misericordia De mí Reflexión Cuide Su unción Reflexión Cuide Su relación Con el Espíritu Santo Si usted no se preocupa Por eso Es que usted Ni siquiera Lo tiene Si se preocupa Es que usted Lo tiene ¿Cómo está? Póngase de pie El que lo entiende Está preocupado Yo me preocupo Yo estoy preocupado ¿Por qué? Porque yo quiero Su presencia En mi vida Siempre ¿Usted lo quiere? Ocúpese de eso Ocúpese De su presencia Levanten sus manos Que Dios nos ayude Más bien en la oración Que vamos a hacer ¿Cuántos quieren? Que Dios le llene Su corazón Dice aceite Si usted dice He pecado contra Dios No le voy a pedir Que pase al frente No Ahí pida perdón Cierre sus ojos Levanten sus manos Perdóname Señor Te he ofendido Espíritu Santo Perdóname Señor Pida perdón ahí Díganle lo que dijo David No parte de mí Señor Tu Santo Espíritu Quédeme un corazón Recto y puro Dame un corazón Nuevo para ti Señor Perdóname Señor Cuando he desechado Tu palabra Cuando he brincado Las trancas Cuando he pecado Cuando he Violentado Tu palabra Perdóname Señor Dame un corazón Sensible Para caminar Contigo Señor Yo quiero un corazón Puro para ti Señor Pida perdón Ahí en su lugar Por favor Hágalo con todo Su corazón Hágalo con todo Su corazón Pida perdón al Señor Por sus pecados Por sus pecados Personales Cosas que usted ha hecho Que nadie sabe Dios las sabe Pida perdón al Señor En el nombre de Jesús Y haga lo que David hizo Oh Dios Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí No me eches delante de ti No me eches Señor Oh Padre No quites de mí Tu santo espíritu Más bien te pido ahora Padre Trae nuevo aceite Sobre la iglesia Un nuevo aceite Sobre cada vida Un nuevo aceite Una nueva unción Sobre cada persona En el nombre de Jesucristo Trae un nuevo aceite Sobre nosotros Señor Vamos Cierra sus ojos Levanta sus manos Pida Dame un aceite nuevo Un nuevo aceite Oh un nuevo aceite En el nombre de Jesús 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 Para poder proclamarte Mi deseo ser En el nombre de Jesús En la hoy en la paración Con la fe en el Espíritu Para poder proclamarte Mi deseo ser En el nombre de Jesús Quiero matar Con la fe en el nombre de Jesús Pide ese aceite Pide ese aceite Señor Pide ese nuevo aceite Sobre su vida Pedimos Señor Un nuevo aceite Sobre nosotros Trae un nuevo aceite Sobre nuestras vidas Señor Yo quiero una nueva unción De parte tuya Señor Quiero un nuevo encuentro Contigo Señor Quiero encontrarme Quiero encontrarme contigo Nuevamente Señor Te necesito Espíritu Te necesito Espíritu Te necesito Jesucristo Te necesito Jesucristo Tú me reviviste Tú me compraste la cruz Tuve un gran precio Hoy te pido llena mi lámpara De aceite Señor Te necesito Te necesito Si usted necesita ese aceite Pídaselo al Señor Clámenlo Pida al Señor aceite fresco Pida al Señor Que le buja Pida al Señor Que le revueve sus fuerzas Que ponga aceite Sobre su cabeza Pida al Señor Una nueva unción Hay gracia delante de Dios Vamos Tome una decisión Dígale al Señor Yo quiero más de ti Necesito Necesito de ti Espíritu Santo Necesito de ti Escuchame Dios Vengan acá Vamos a orar No porque esté mal Sino que se quiere más Del Espíritu Santo Vengan al frente Vamos a pedir a Dios Ese aceite Sobre nuestras vidas Sobre nuestra cabeza Que llene ese depósito Venga acá Y diga Dios Llena mi depósito Llena mi depósito Señor Llena mi depósito Señor Llena mi depósito Señor Oremos juntos Iglesia Llena hoy Viva para Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo seré de Jesús Llena hoy Viva para Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Para poder proclamarte Y testigo seré de Jesús Llena hoy Para Señor Con aceite de tu Espíritu Espíritu Santo Ven, 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 ven Ven amado Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven Espíritu de Dios Vierte aceite Abre ese cuerno Y viértelo Sobre nuestra cabeza Por aceite de nuestra cabeza Por aceite de mi cabeza Por aceite en la cabeza Mis hermanos Oh Padre Llena tu cuerno de aceite Señor Diviértelo Sobre la cabeza De mis hermanos Oh Padre Prepáranos Para gobernar Para reinar Para llevar tu palabra En el nombre de Jesús Señor Nuestro corazón Nos humillamos Delante de ti Quebranto mi corazón Delante de ti También quebranto su corazón Pidiendo Pidiendo tu Espíritu Pidiendo tu Espíritu Señor Padre Que nunca nos sequemos Que nunca nos sequemos Que nunca nos apaguemos Trae aceite de mi vida Trae lámpara Aceite de mi lámpara Señor Vamos Clámale 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 al Señor Pídale Dame aceite Mi lámpara Vamos Iglesia Tienes que meterte En la presencia de Dios Vamos Clámale al Señor Levanta tus manos Levanta tus manos Pide 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 aceite Pide aceite Fresco Del cielo Sobre tu vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu Santo Trae aceite Sobre comunidad cristiana Trae aceite Vierte aceite Señor Sobre cada cabeza Aquí En el nombre de Jesús Te necesitamos Señor Te necesito Señor Te necesito Espíritu Santo Te necesito Espíritu Santo Te necesito Precioso Señor Vamos Iglesia Yo creo que podemos Orar más Apasionados Pidiendo a Dios Ese aceite Yo quiero que Si usted no pasó Ahí en su lugar Levante la mano Y ahí Clame a Dios Pídase aceite Que se oiga el rugín De la iglesia Que clama Por un aceite fresco Un aceite nuevo Sobre su vida Aceite nuevo Pídalo Abra sus labios Diga Señor Lléname de aceite Lléname de aceite Levante sus manos Que el nombre de Jesús Que se oiga el rugín Que se oiga el rugín Que se oiga el rugín En el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu se mueva en los ojos, en este diario andar, en este diario vivir, que tu Espíritu Santo se mueva. No queremos, no queremos apagar el Espíritu, no queremos conquistar al Espíritu Santo. Queremos tener celo por ti, celo por ti, celo por ti, Señor, Espíritu Santo, quiero celo por ti. Tú me anhelas a mí celosamente, yo quiero celarte también. Señor, aquí está mi vida, soy templo tuyo, soy un vaso de barro por aceite, mi vida. Oh, trae aceite, prezco, mi vida, el Señor, en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, ahora. Quiero que levantes un clamor. Un clamor. Oh, Espíritu Santo, visita la iglesia. Espíritu Santo, visítalo. Oh, Espíritu Santo, visítalo, visítalo. Oh, rabá, ya, sé, rabá, ya, rabá, sé. Oh, rabá, sé, rabá, la, rabá. ¡Gracias, Señor! Amén.